de seguridad de la clínica, que tiene que dejar ver, no sesgado que se vea él solamente entrando, sino también que se pueda ver si antes de eso otra persona pudo haber entrado a la casa, porque llama la atención que este muchacho, el papá, cuando le hizo una llamada a un familiar, él decía, ponme al guachimán de la clínica, o sea, como buscando que las cosas se cubrieran, lo de las cámaras de seguridad. Entonces, ese es uno de los puntos que tienen que tomarse muy en cuenta, porque es uno de los principales medios de prueba, este video, de esta cámara de seguridad, y el Ministerio Público tiene que buscar la fidelidad de esas imágenes, y también tiene que buscar que el medio introductorio al tribunal de esta prueba sea de la manera correcta para que no se le caiga. Entonces, todos estos elementos tienen que ser tomados en cuenta para ver si el padre es liberado o si es presentado como coautor de este hecho. Sin lugar a dudas que ahí hay que, van a tener que emplearse a el fondo. Vámonos con el caso de Aris, este muchacho que la policía presentó como el que supuestamente hirió al mayor del orbe en el sector Vistal Valle. Yo entiendo, yo particularmente, con lo que veo, que este muchacho es inocente, que como él dice, él es un pariguayo y su mamá lo sabe. Aris Cortorreal, alias Méndez, presunto autor del orbe en el sector Vistal Valle, asegura que no, que él no tiene nada que ver con esto, que él iba hacia la casa de la novia de él, y que en esas circunstancias se ve envuelto en esta balacera, y que lo apresan. La policía dice que él estaba, con unos tales, Popo, Junior, Jerry, Harry, Luis Ángel, Chilo, El Gordo, y Montero, al momento del incidente. Vamos a escuchar lo que él dice primero, señor director. ¿Qué es lo que él ha acusado? ¿Sobre esta situación? ¿Ari, cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé, porque yo iba para mi casa, era. ¿Pero te acusan de que tú eriste el policía? Yo no le hice nada, yo soy un pariguayo, ellos me quieren acusar a mí, yo no le hice nada, yo no tengo nada que ver, yo me intenté mandar, yo me acusé. ¿Y qué tú buscabas en la calle entonces a esa hora? Yo iba para una novia mía, era. ¿Para una novia tuya? Ajá. Ah, pero dicen que fuiste tú que disparaste con tu imagen. No, yo no disparé, yo ni la mano, nunca le he puesto a un alma, yo primera vez que caigo preso. ¿Por qué él dice que están vinculando a ti junto a otros públicos? ¿Dónde ustedes se encontraban? Yo iba bajando por el tanque, yo me topé con ellos, y después el tiroteo, y yo me iba a mandar porque es un tiroteo. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas entonces? Yo trabajo en carpintería. Bueno, entonces, ¿qué tú esperas entonces de la justicia en torno a acusaciones en contra tuya? Que se hable la verdad, porque yo no tengo nada que ver, y me están acusando a mí sin saber. ¿Tú perteneces a algún movimiento de eso? No, yo soy un muchacho de casa, la mamá mía lo sabe. ¿Cómo es que? Yo hay que me conozco, Ari, con todo real. ¿Eres inocente, Ari, entonces? Sí, yo soy inocente, a mí me están ocupando, porque yo le voy a dar un tiro a un agente. ¿Está golpeado? ¿Cómo te apresa? ¿Cómo te apresa? ¿Cómo te apresa? ¿Cómo te apresa? ¿Qué trazo? Vamos a escuchar lo que dice la madre de Ari, entonces, señor director. ¿Qué trazo? ¿Tiene antecedentes sus hijos en la primera vez? No, nunca, la primera vez, mi hijo es estudiante, mi hijo es estudiante, mi hijo nunca cayó preso, pero a ellos de que están me dando presionados, de que mi hijo está cantando, mi hijo no anda con nadie, con nadie, eso que está hablando, eso es mentira. ¿Lo acusa de ir al oficial del orden, porta a su hijo arma de fuego? Que no, mi hijo ni un cuchillo usa, mi hijo nunca ha usado nada. ¿Usted ha hablado con él, lo ha visto? Ah, mi niño, no, ahora voy a buscarlo, y el motor también, y tienen que entregarmelo, porque mi hijo no es ningún delincuente. Bueno, lo que yo le puedo decir es que ese niño no se mete con nada, ese no es niño de problema, y veo injusto que lo estén sacrificando cuando él ni siquiera tiene antecedentes. Yo considero que personas así no deberían de tenerlo detenido, además apenas tiene 18 años, y él ni siquiera andaba en eso, andaba para donde su abuela. Yo le he venido de donde el abuelo y no andaba en eso, y lo agarraron, y le están dando pilas de golpes, muchachos de sete, muchachos de lo que estudian. Buenos días, Camilo. Buen día, hermano. Hermano. Ajá. Sí, fíjate, yo he aprendido a... a no... a no juzgar a nadie, porque no podemos juzgar a nadie sin uno... sin uno se... Pero mira, ese muchacho, ese muchacho me compra a mí, porque ese muchacho tiene la cara de... de que no rompe un plato el pobre, el inocente, para mí, aunque uno nunca sabe. Pero lo que... sí está bien claro es que las autoridades tienen esa facilidad cuando ellos quieren de resolver las cosas, ¿y por qué este servicio de inteligencia que ellos usaron para determinar que ese niño es culpable? ¿Por qué ellos no la utilizan siempre en los casos, en tantos casos que hay aquí, por aclarar? Porque... ellos... ellos como que están rápidos, ya determinan, averigüen, y terminan, usted es culpable. Entonces, aquí hay muchísimos casos que determinan... que... que deberían... esa inteligencia que ellos usaron ahí, utilizarla para eso mismo, para eso mismo, para que se les llevan tantos casos que hay, como el mismo caso de Vladimir. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando ellos quieran buscar un culpable, venga, que usted... No, así no. Y... otra cosa, José Manuel, que usted diría que en cuanto a la huelga, al paro. Sí. Que tú sabes que... nunca hemos estado de... de... de acuerdo con los desordes, no con los paros, con la huelga, porque aquí, todo lo que hay, se ha conseguido bajo presión, con huelga. Pero no... no... está bien con los desordes. Pero lo que sí es que algunos comunicadores, alguna gente, quisieron decir que la huelga fue un fracaso, y que no sé, no, es mentira. Señores, al CESA lo que es del CESA, la huelga la apoyaron, en más de un 80%. Vamos a darle al CESA lo que es del CESA, porque tú no eres del grupo mío, yo no... yo no puedo... venir a... ¿verdad? a echarse abajo, y decir, no, vamos a hacer objetivos, y vamos a decir las cosas como son. La huelga la respaldaron, mucha, mucha gente. La respaldó, el comercio, en un 80% la respaldó, y así mismo los... todos los ciudadanos. Yo no estoy defendiendo a un grupo ni a otro, pero en cuanto al paro, el paro, la gente, el pueblo, los respaldó, y hay que decir las cosas como son. ¿Tú quieres decir que Ale quiso decir eso, que la huelga fue un fracaso? Bueno, ya que tú mencionas, en realidad sí, en realidad sí, vamos a decir las cosas como son. Vuelvo, vuelvo a repetir, que no estoy ni de un lado ni de otro, y no estoy con el orden, eso, yo no voy con eso, sí estoy con los paros, porque así que se consiguen, todo lo que, lo que hay aquí, se ha conseguido, y aquí en los maestros, nosotros vamos, vamos a tener que hacer cosas similares, cosas igual, para que puedan venir a resolver todos los problemas que tenemos aquí, en esta comunidad. De manera que, yo no critico los paros, critico la forma, y el vandalismo que hay, pero no podemos decir que fue un fracaso, señor, no, no queremos dar parecido con eso, porque quizás nosotros defendemos un bando, y otros no. La huelga tuvo un gran éxito, la huelga fue un éxito, y más para ello, que no tiene mucha ayuda, diríamos, en los medios, este grupo, pero en realidad, sí, en realidad la huelga se le pasó. Lo que queremos es decirle a los que convocan la huelga, y a los dirigentes, que por favor, cuando vayan a hacer un paro, no hay que hacer desorden, para que no resulten enteridos, ni gente muerta, que un paro cívico, se ve mucho mejor, con todo el mundo en su casa, sin tirar basura, sin hacer nada, y así la gente lo ve mejor, y lo vamos a repasar. Si es que pasa un buen día, se manda una desgracia por tu tiempo. Cómo no. Nosotros particularmente, no estamos de acuerdo con la huelga, ni estamos de acuerdo con los grupos, con nada de eso. No estamos de acuerdo. Una cosa es la lucha desde los sectores, de las juntas de vecinos. Ahí sí nosotros estamos de acuerdo, con la lucha de los sectores, por las reivindicaciones que necesitan sus sectores. Esto es una cosa. Y otra es esto, en lo que se ha planteado estos grupos, de lucha por contener y por cosas. Y dice Camilo, que lo que aquí hay, se consiguió con lucha. Pero dígame una cosa, cómo ha conseguido Santiago y La Vega, lo que tiene. Eso es lo único que yo quiero, que alguien me responda, y entonces yo estaré de acuerdo con esta protesta. Buenos días, Héctor. Ah, pues te me fuiste. Vámonos entonces, señor director, con esta pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a ver más información del caso de Nagua, de la jovencita de 16 años, que fue encontrada muerta, mutilada y violada. Hay una amiga nuestra que nos dice de la basura en el sector Piantini, y nos dice del precio del pan. Eso es el precio del pan. Es lo mismo que pasó con la huelga aquí. Que vinieron funcionarios inectos, que fueron guiados por autoridades locales inectas, se comprometieron con 21 días con los grupos populares, sabiendo que no iban, no a ejecutar obra, porque en 21 días no se ejecutan obras, y cualquiera que tiene dos dedos de frente no discute eso. Pero sí a comenzarla, y no la comenzaron. Y en el caso del pan, que hoy, a partir de hoy, un pan va a costar...